En el 2021, la artista guatemalteca Regina José Galindo, en colaboración con el activista comunitario Berino Chucal, realizaron la acción de Ríos de Gente, la cual trazó un recorrido por los espacios donde anteriormente existió un cauce de agua, con la participación de personas de varias comunidades en protesta por la actual situación extractivista de Guatemala, en Niscan, Altavera Paz, El Histori, Monte Olivo, Cobán, San Juan Chamelco, los participantes gritaban, libertad para el agua, luchamos por la vida, luchamos por el agua, el agua es vida, no mercancía, entre otras consignas y demandas. José Galindo es una reconocida performer que trabaja sobre la memoria histórica, el feminicidio, la violencia, entre otros temas relacionados con las luchas sociales y los procesos de resistencia. Pero es quizás en Ríos de Gente, donde la participación colectiva y sus implicancias para la vida en común, donde los cuerpos recrean aquello que les falta, cuerpo-río, en una escala que permite la multiplicación de sentidos, que se produce entonces un nuevo quiebre en el trabajo de José Galindo. Esta obra es una invitación a pensar desde el presente, en que se deben replantear las industrias, las hidroeléctricas y los monocultivos, y también un compromiso con el futuro en pos de nuestra supervivencia colectiva. En las últimas dos décadas, la práctica artística de Carlos Mota ha buscado formas de desafiar los marcos normativos y disciplinarios que confinan nuestros cuerpos. Su trabajo podría ser visto como un ejercicio continuo de autorreflexión en torno a su propia posición como latinoamericano queer migrante, que constantemente ha cuestionado las formas en que las representaciones de la vida sexual, las identidades de género y otras comunidades marginadas operan en la sociedad. La obra de Mota también se podría leer como parte de una extensa genealogía de desobediencia creativa, por la cual los discursos artísticos de la cultura visual se han entrelazado activamente con las luchas sexuales, de género y sociales. Los primeros trabajos de Mota en fotografía y dibujo, producidos entre 1996 y 2000, muestran la exploración del artista sobre su propia identidad sexual, donde la aparente aprehensión e inquietud en torno a su propio cuerpo confrontan los códigos de una sociedad socialmente conservadora y religiosa. En su obra temprana, entitled Surf Portrait, de 1998, Mota interpreta personajes ficticios para la cámara. Estas fotografías presentan la visión del artista utilizando el autodiseño y el maquillaje para conjurar sensaciones que oscilan entre el erotismo, la ira, la obsesión y el duelo. Estos primeros trabajos podrían interpretarse como una investigación notablemente prematura e intuitiva de la noción de derechos sociales en relación con el deseo queer, reconociendo formas de ser que desafían los valores patriarcales y heteronormativos. Aunque Mota no volvería a utilizar su propio cuerpo en su obra hasta hace muy poco tiempo, estos primeros autorretratos anticipan su interés por las políticas de exclusión que organizan las normas sociales, las categorías de algunos cuerpos como no humanos y las luchas por la autodeterminación y autorrepresentación. Fotógrafo, cineasta, escultor y músico, el trabajo de Enrique Ramírez es atravesado por nociones que giran alrededor de los océanos, a los que el artista convierte en espacios de memoria en perpetuo movimiento, interceptados por la migración y las historias políticos sociales de Chile y América Latina. Con una historia personal relacionada con una familia en constante contacto con el mar, su padre es un constructor de veleros y el principal proveedor de las velas y materiales náuticos que Ramírez utiliza en sus collages que combinan fotografía y texto. En este desplazamiento entre los recursos afectivos y la mirada científica sobre el paisaje, se concentran equilibradamente en forma de cuadrícula o de división de diferentes imágenes sus series de velas reutilizadas. En número 5 de International Sail del 2017, la imagen de una vela de barco al revés parece aludir al movimiento entre norte y sur, a la vez que la composición nos recuerda una bandera en forma de patrón geométrico. Siguiendo una línea similar, vela número 13, la frontera invisible de mi paisaje 2021, presenta una vela de barco con diferentes arreglos precarios y textos rápidos escritos sobre la superficie plástica, proponiendo un lente desde el cual observar la costa de nevados en el horizonte. Naufuz Ramírez Figueroa es un artista guatemalteco con un trabajo que va desde la performance y el video hasta la escultura, la instalación y el grabado. Explorando la narrativa histórica, especialmente los efectos de la guerra civil de Guatemala 1960-1996, a través de las circunstancias que atraviesan su propio cuerpo. En el video performance Life in His Mouth, Dead Crumbles in Her Arm 2016, Ramírez Figueroa se encuentra parado en medio de un cementerio, abrazando un trozo de hielo envuelto en una manta de bebé. La acción carga una extraña sensación de luto, al ritmo de un goteo que anuncia que eventualmente sus brazos quedarán vacíos. El acto de transportar objetos, desaparecerlos o encontrarles otros posibles usos, está presente en toda la obra del artista. En su exhibición del 2019, Ramírez Figueroa explora diferentes métodos de traslado de objetos personales, aludiendo a su propia historia personal como migrante en México y Canadá. Entrecruzando rituales cotidianos con sensaciones sensoriales, Ramírez Figueroa nos recuerda que el abordaje de temas sensibles y difíciles puede ser también un lugar plagado de humor, contrastes y contradicciones. Paula Baeza Pailamilla es una artista que trabaja en video, performance y arte textil. En la práctica de Baeza Pailamilla, las urgencias de la realidad política del pueblo mapuche se ponen en tensión con la historia personal y con la historia colonial del estado chileno. En piezas performáticas como Mi cuerpo es un museo del 2019, la artista se ubica dentro de una vitrina móvil, ataviada con joyería mapuche tradicional y con la cabeza y el cuerpo cubiertos de tela negra. Esta imagen de cuerpo neutro, sin rasgos y carente de cualquier identificación es el modelo utilizado por los museos etnográficos occidentales para exhibir las producciones culturales extraídas de otros contextos vitales. Son estos cuerpos silenciosos y anónimos los que vehiculizan la expropiación al extraer su significación humana, dejando visibles solo aquellos objetos culturales que son utilitarios para la cultura dominante. Baeza Pailamilla remarca con esta acción la continua complicidad de los museos e instituciones culturales en estos procesos de invisibilización y borramiento. Pero es en su producción en video que el artista explora las narrativas de los cuerpos feminizados y su relación con el contexto natural. En Guko, del 2019, la cámara recorre un sitio sagrado del bosque de Yalupen, mientras que la voz en off de una mujer nos relata un sueño relacionado con saberes y sexualidades comunitarias. En el video Monieleita in Qun, del 2018, que presentamos en la exposición Aquí Reunida, Baeza Pailamilla registra una video performance en la que solo su rostro es visible, reproducido cuatro veces consecutivas, como en un teatro de sombras con una banda sonora de viento y textos en idioma mapuche que dan cuenta de cuestiones relacionadas con el lenguaje, la medicina, la historia y los procesos extractivistas. A través de combinaciones entre la historia de la abstracción en América Latina, la historia de las artes tradicionales y un minucioso trabajo de dibujo y teñidos con tintes naturales, el trabajo de Joana Unzueta reflexiona sobre las diferentes tecnologías que atraviesan los procesos de construcción de imágenes. Estos dibujos de patrones geométricos, realizados con bordado con pequeños agujeros sobre la superficie, dejan entrever las transparencias del soporte. Algunas de sus piezas también poseen un montaje vinculado con los diseños de exhibición para el Museo de Arte de Sao Pablo, de la arquitecta Lina Bobardi, lo que les otorga a sus dibujos una dimensión transitable en la forma de instalaciones recorribles o esculturas espaciales. Debido a que desde muy temprano Unzueta se interesó por el arte textil, el teñido con tintes vegetales y el color índigo, sus piezas configuran un catálogo en expansión de recursos visuales entre la tensión de la costura, los hilos, las líneas de pastel y lápiz sobre la superficie. La mecanización del movimiento del trazo humano y su repetición ininterrumpida dan como resultado una serie de patrones naturales que asemejan lecturas microscópicas celulares. En la pieza Octubre del 2021 es un gran óvalo el que contiene dentro de sí esferas y círculos texturados, como una ampliación en zoom de un ecosistema. Los títulos asimismo relacionados con el mes, el lugar y el año de realización reproducen este sistema mecanicista, despersonalizando la imagen de su información técnica e introduciendo un proceso de producción fabril, metódico, que no obstante es contradicido por piezas en donde coexisten tiempos y espacios, como en October, November, December, Santiago 2021, donde dos imágenes se unen para asemejar el diseño de una compleja maquinaria. En la composición November del 2020, February del 2021, presente en la exhibición, el modelo expositivo Neko de Bobardi se plantea en torno a la figura central, un patrón geométrico atravesado por diminutos puntos recortados sobre el papel y la dedicada transparencia que se genera en el espacio. A través del video, la fotografía y las instalaciones con objetos, la artista chilena Bárbara Oettinger reconstruye situaciones de intercambio basadas en los conceptos de fronteras nacionales, sociales y culturales. En su exposición individual de fronteras no hemos sabido del 2019, la artista expande un poemario visual que abarca diferentes medios para entrelazar subjetividades con cuestiones de límites, bordes y mapas. Citando al antropólogo Claude Lévi-Strauss, la pieza de Oettinger que inspira el título de esta exposición, ya no había más río, ya no había más orilla, es un textil en forma de estandarte con grandes letras rojas suspendido por una caña de bambú. La artista reversiona la frase, introduciendo una temporalidad al incluir y de pronto, de lo que se desprende la idea de proximidad o de cambio abrupto que no estaba presente en la frase original. También es una referencia al río Mapocho que atraviesa la ciudad de Santiago. En otra pieza de la misma exposición, sin título Quilt del 2019, una línea blanca serpenteante contrasta con un trasfondo oscuro, sugiriendo una separación entre una afuera y una adentro, entre un límite y un contorno, entre una orilla y un río. El paisaje y el territorio son la fuente constante de exploración del artista chileno Fernando Prats, que realiza viajes de investigación a través de diferentes geografías, recorriendo montañas, volcanes, desiertos, nevados y mares, buscando fragmentos materiales y registros del paso de la naturaleza por los espacios. En 2011, cuando Prat presentó el proyecto Gran Sur en la Bienal de Venecia, éste estaba conformado por tres componentes geográficos. El primero, la erupción volcánica en el TEN, en el 2008. El segundo, el terremoto y el tsunami del 2010. Y el tercero, una intervención sobre el horizonte antártico con un anuncio para reclutar exploradores a principios del siglo XX. Este último proviene de la pieza presente en la exposición y de pronto no había más orilla. Una fotografía enfocada en un anuncio, publicado en 1914 en The Times, que decía, se buscan hombres para viaje arriesgado, poco sueldo, frío extremo, largos meses de oscuridad total, peligro constante, dudoso regreso a salvo, honor y reconocimiento en caso de éxito. En la fotografía de Prat, este texto es escrito en un neón rosado, enmarcado por la vista azul del paisaje antártico. En un movimiento de retorno narrativo, donde no son los cuerpos los que regresan al territorio, sino los ecos de las ideas en un espacio donde la épica de las aventuras del pasado resuena con extrañeza. Winnie Minerva es una artista peruana cuya pintura investiga sobre las posibilidades corporales, como si el pincel no se conectara con su mano sino con su estómago, con sus orejas, con su útero, con su lengua, esófago, intestino y uñas. Sus pinturas son una prolongación vibrante de su cuerpo, y su cuerpo es un campo erótico y sintético de exploración plástica. Sus piezas son tanto pictóricas como performativas. El pigmento sobre la tela y el plástico operan al mismo nivel que las incisiones que ella decide hacer sobre su piel. Ambos son tecnologías dirigidas a interrumpir la verdad normativa del sexo y del género. Su temprana investigación escultórica sobre las anatomías genitales, el otro sexo, del 2018, dio lugar a una exploración de las posibilidades políticas del dildo para deshacer los contratos heterosexuales. Su proyecto siguiente fue un ajuste de cuentas ante la misoginia institucionalizada y la autoridad masculina, pintando una serie de paisajes en donde los acosadores y depredadores se ven perseguidos y asediados. Siempre cargando de componentes autobiográficos, de su trabajo brota la urgencia de confrontar la impunidad, así como la estructura de violencia racial, sexual y de clase que definen los contornos de las distintas formas de violencia patriarcal. El trabajo de Sea Calfuqueo está intrínsecamente ligado a una práctica artística, social y ecológicamente comprometida. Calfuqueo es una performer, artista de instalación, ceramista y videoartista de origen mapuche, que produce intervenciones críticas a la mirada colonial del presente, a los binarismos normativos y a la centralización de lo humano por sobre la naturaleza. En su serie de fotografías esporas del 2021 se presentan diferentes fusiones entre el cuerpo humano y el contexto natural. El cuerpo es así líquen, musgo, piedra, raíz, tierra, hoja, agua en composiciones que no reproducen ninguna jerarquía entre seres vivos y su forma de existir colectivamente. La artista invoca no solo los vínculos históricos entre el pueblo mapuche y el agua, sino su coexistencia e interdependencia, su existencia conjunta y en continuidad con el territorio. En Ser Líquido, del 2020, Calfuqueo aparece nuevamente adherida al paisaje, rodeada de árboles y parcialmente cubierta con el agua de ríos y lagunas, cuyo sonido acompaña a toda la obra. Sin embargo, a diferencia de la obra anterior, el cuerpo desnudo del artista aparece tendido y atado con una cuerda azul de espaldas a la cámara. El video comienza con un texto que señala la vigencia del código del agua redactado en 1981, durante la dictadura de Pinochet, que declara el agua como un bien privatizable. Si bien en varios momentos el cuerpo parece abandonado, en otros aparece cargado de una energía erótica, como aquella en donde Calfuqueo flota sobre el agua amarrada al tronco de un árbol, como si se tratara de una práctica de bondage. Sus obras acompañan los múltiples procesos de levantamiento mapuche en defensa de los ríos frente a la amenaza que representan las hidroeléctricas y represas en la Araucania y otras geografías del sur. Gracias. 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 Gracias.